Todo comenzó el miércoles 8 de febrero en la Universidad de Asbury, Kentucky, cuando al menos 100 personas se arrodillaron y se inclinaron ante el altar para adorar a Dios. Desde entonces se ha convertido en un derramamiento del Espíritu Santo, que se ha hecho más y más grande cada día, con visitantes que llegan de todos los Estados Unidos y de todo el mundo, y que ya suman más de dos semanas de adoración ininterrumpida. Definitivamente estaba escéptica al principio porque al crecer con mi iglesia nunca tuvimos nada como esto, así que no estaba acostumbrada a la idea del avivamiento. Pero cuanto más tiempo ha continuado, me doy cuenta de que si Dios quiere que suceda, sucederá. Mi oración es que esto anime a las iglesias, anime a los pastores y anime a los creyentes a despertar ese hambre por el Señor. Porque de nuevo, no se trata de Asbury, se trata de Jesús. Se estima que entre 15.000 y más de 20.000 personas asistieron a los servicios de avivamiento solo el último fin de semana en Asbury. Todo esto sucede en la pequeña ciudad de Wilmore, Kentucky, que normalmente tiene una población de 6.000 habitantes. Ya sea que llame esto un avivamiento, una renovación, un despertar o una efusión, lo que hemos experimentado en nuestro campus estas últimas semanas es diferente a todo lo que he visto en mi vida. La cantidad de personas que querían participar en el avivamiento, incluso, hizo que la universidad expandiera sus servicios de adoración a cinco edificios que se llenaron por completo. Incluso, los funcionarios de la ciudad de Wilmore decidieron desviar el tráfico debido a la avalancha de personas que llegaban al pequeño pueblo para experimentar el avivamiento. He visto personas aquí a las 8 de la mañana y luego se van a la 1 de la madrugada, luego regresan a la otra mañana a las 8 de la mañana. Y les decimos, tú debes tomar un descanso y ellos dicen, lo sé, pero lo vale. Los asistentes afirman que si hay algo muy impresionante es el orden en que ha ocurrido esto, a pesar de no ser un evento masivo planeado. Pero la historia no queda ahí. Numerosos informes revelan que la pasión por adorar a Dios se extendió a otras universidades y colegios de todo el país, sobrepasando los límites denominacionales. Primero se extendió a la Universidad Lee, una escuela con raíces pentecostales en Tennessee. Y las escuelas bautistas como la Universidad de Sir David. Y Sanford. Y muchas otras más. Ahora la universidad informó que trasladó los servicios a otra área central de Kentucky para poder recibir a más personas. Este avivamiento se compara con el renacimiento que cambió la cultura en la misma universidad de 1970. Pero esta vez hay algo diferente. El nuevo despertar continuo de oración y adoración ha tenido a las redes sociales como un poderoso aliado, que no estuvo disponible en avivamientos históricos anteriores en el campus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!